Como usted sabe, Jair Bolsonaro se está reponiendo de una intervención quirúrgica por las heridas recibidas en su momento en el abdomen cuando atentaron contra él en Peña Campaña Política. Uno de sus hijos fue a visitarlo, y la foto es la polémica, fue a visitarlo armado. Patricio de la Barra es periodista, tiene la generosidad de atendernos. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pepe. Sí, efectivamente, uno de los hijos, claro, los hijos cuando no cometen este tipo de errores también tienen la boca un poco suelta y piensan decir después de hablar. En este caso registraron una fotografía en que aparece Eduardo con el presidente de la República con una arma en la mano. Esto lo intentaron, claro, los opositores le utilizaron mucho esta fotografía en el hospital Arbel Einstein y también los partidarios de ellos le bajaron un poco el perfil indicando que él, como miembro de la Policía Federal, ya que él es escribano de la Policía Federal, tiene la obligación de utilizar armas de fuego. De manera que, bueno, están estas 12 versiones, hay una que lo critican duramente por haber entrado armado a un hospital y la otra que lo justifican porque se trataría de una persona que es todavía policía federal y tendría la necesidad de andar siempre armado. Pero de cualquier manera llama la atención mucho en que él haya posado junto a su padre con una arma ahí en el cinturón. De manera que esto ha llamado bastante la atención y ha creado bastante polémica nuevamente acá en Brasil como también otras cosas, otras declaraciones que han hecho tanto Fabio como el propio Carlos Bolsonaro que se turnan para, no sé, hacer este tipo de provocaciones para la sociedad. Patricio, sí, o sea, es incomprobable lo que te voy a decir, pero si me apurás, la pose está hecha para postrar el arma además. Está posando de manera tal que si se hubiera cruzado los brazos por delante o hubiera cerrado el saco, el arma no salía. Sin embargo, él levanta la mano para tomar la cama de su padre del lado que está. La está exhibiendo el arma, claramente la está exhibiendo, es una provocación. Exactamente, exactamente, es una provocación y como lo tomó la oposición y como lo han dicho reiteradamente acá en la prensa nacional, es un tipo de provocación porque uno tenía la necesidad primero de fotografiarse de esa forma, o sea, podría estar al lado del padre, pero él abre el paletó y muestra, exhibe el arma. Y no sé cuál sería la intención y tampoco él la ha explicado, en ningún momento ha explicado por qué estuvo armado y por qué esa fotografía exhibiendo esa arma. Ahora, ¿hoy día él no es legislador? Sí, es diputado, él es diputado, está licenciado de la Policía Federal, pero aún así, según la Policía Federal, él tiene no solamente la necesidad, sino que la obligación de andar armado, es decir, fue por lo menos la justificativa que dio la Policía Federal y la repartición donde él está licenciado, que es escribano de la Policía Federal, de manera que hay estas dos versiones. Ahora, yo no sé, te digo, sinceramente llama mucho la atención que haya ingresado a un hospital donde hay una seguridad enorme, enorme, para que tú puedas ingresar y llegar, claro, porque está el presidente de la República, y tú entres con una arma y ahí la exhibas incluso para que toda la población entienda o vea que está armado. Bueno, mencionaste un punto fundamental, la población, ¿cómo cayó esto en la calle? Mira, la verdad que no solamente esta actitud, como algunas otras que han cometido los hijos de Jair Bolsonaro, específicamente ese Fabio, este Eduardo, inclusive, que es candidato a ocupar la embajada en Washington, la embajada en Estados Unidos, también llama mucho la atención, o sea, parece que hay un descontrol por parte del padre, una falta de control sobre sus hijos, es decir, incluso hay charges ahí que le indican, Jair Bolsonaro se reúne con la oposición y aparece él reunido con los tres hijos, porque lo que indica es eso, es decir, parece que son parte de la oposición del gobierno de Jair Bolsonaro por las declaraciones y también por este tipo de actitudes.